Hola amigos de MDQ Team TV, ¿cómo están? Bienvenidos, nuevo tutorial en el canal, creo, creo, si mal no recuerdo, es que tenemos tantos videos, que esto ya estaba subido, pero el público se renueva, así que vamos a poner en marcha la chicotera, lo habrán visto en el título seguramente, o en la imagen, en la miniatura que pusimos del video, pero estamos haciendo chicotes, como ustedes saben, el otro día me dediqué a hacer plomadas, hice una banda de plomadas, y otra cosa que se pierde bastante, son los chicotes, como estoy haciendo, los estoy pegando, y en este caso estamos usando chicotes, y lo que estoy haciendo son chicotes pegados, la otra posibilidad es comprar unos chicotes cónicos, 0.35, que van del 0.35 al 0.70, pero si los compro, salen un poco más caros, salen bastante más caros, y lo otro, y lo otro, es que, es que la verdad, no me dan tanta diversión como hacerlos, hay mucha gente que le tiene miedo a que se les despeguen en los chicotes, no es así, si uno hace bien la proporción del ácido, que yo tengo acá, y ahora vamos a hablar de este ácido, si, un ácido ahí, ven que tengo un poquito, si uno hace bien la proporción del ácido, ese chicote no va a tener problema, no va a perder resistencia, y vamos a poder usarlo con total tranquilidad. Bueno, les decía, vamos a hablar un poquito de este ácido, esto es un ácido fénico, al 10%, rebajado con un poquito de tanza, ¿qué quiere decir eso? A ver, nosotros tenemos que, vamos a cualquier casa de pesca, o alguna química, compramos un poquito de ácido fénico, fíjense que este yo lo tengo hace años, años, literalmente hace años, y no gasto más que nada, una gotita, cada vez que me pongo a hacer, así que les va a durar mucho este ácido fénico. Las capacidades que tienen es que, esto derrite, un poquito las tanzas, por eso se pone generalmente, vieron que cuando uno lanza desde la costa, tiene que usar un chicote, porque es un nylon más grueso, para que no se corte en el tiro, pero luego el resto del nylon, que va hasta el ril, debe ser más livianito, más finito, para que la línea viaje más lejos. Bueno, ¿qué pasa? Generalmente se hace el chicote, ahora voy a mostrar el lugar donde los uso para pegar, con un nylon finito y un nylon más grueso, yo uso un 0.35 acá, y un 0.70 en la parte final del chicote, los retorces un poquito y se le pone un poquito de ácido, ahora vamos a ver bien la técnica, para que se coman y se unen y se haga un solo, y luego tenemos que cortar los excedentes. Esa es la teoría, ahora bien, ¿qué pasa? Si el ácido no está rebajado, está muy fuerte, lo que puede suceder es que coman los nylon y se me corten, ¿sí? En ese caso lo voy a ir rebajando, lo voy a ir saturando con nylon del 0.30, si tienen, cortan pedacitos de nylon del 0.30, lo van poniendo, eso va a ir haciendo que el ácido se vaya saturando, el ácido fénico, y que no me coma luego el resto cuando yo lo pegue. Eso es práctica, prueba y error, tienen que ir literalmente probándolo, viendo cómo se comporta el ácido, y los resultados que les va dando, y bueno, una vez que lo tienen rebajado, ya está, dura años, literalmente años. ¿Cuál es el objetivo, les decía yo, de usar un chicote? Justamente ese, que cuando nosotros lanzamos, no se nos corte el plomo, por usar un nylon muy finito, pero a su vez, pero a su vez, que, que luego tiene que ser, sí, finito, para que la línea viaje más. Luego el chicote, otra de las utilidades que tiene, el utilizar en el último tramo, un pedazo más grueso de nylon, es que cuando tenemos la pieza más cerca, muchas veces si es una pieza importante, la podemos manotear del chicote y arrastrarla hasta la playa, o tratar de subirla a la escollera, tomándolo del chicote, que ya soporta bastante más kilos que el resto de la carga del reel. Eso nos dice también que el largo de un chicote debe ser, por lo menos, del doble del largo de la caña, es decir, si uso una caña de 4 metros 20, debiera tener un chicote de 9 metros, 10 metros, lo justo para darle un par de vueltas adentro del reel, y que quede el resto colgando. Entonces, con calcularle más o menos el doble del largo de la caña, es más que sobrado. Los chicotes comprados, tengo un par, esperen que les muestro, los chicotes comprados, lo que sucede, ya vienen cortados, son cónicos, son bastante más caritos, y, esperen que saco el, ahí está, así no se ve tan saturado, son bastante más caritos, y, bueno, la verdad es que, sirven también, sirven bárbaros, son espectaculares, pero tienen un precio elevado. Vamos a ver cómo se hace, entonces, esperen que voy a armar, corto y les muestro. Bueno, acá tenemos la chicotera hecha, la chicotera, ¿cómo hacer la chicotera? Está en el canal, a ver, es una pavada, yo lo que hice es agarré dos ojotas que estaban para tirar, fíjense, tienen los agujeritos de la ojota, las atornillo en la madera, y con una gilet, les hice cortes, como para poder poner los nylons estirados, ¿sí? Bien, ¿qué hago luego? Esperen que voy a sacar el celular, que lo tengo por acá, acá tengo un nylon del 70, un nylon del 70, yo cuento, uno, dos, ustedes no me ven, tres, cuatro, cinco, seis, tiré todo, siete, ocho, nueve, diez, corto unos diez, unos diez metros de largo, hice un lío, con el, ¿síste que se cayó? Bien, hago unos diez metros, y luego lo que voy a hacer, es hacer los rulitos, ¿sí? Esto me lleva un tiempo, así que corto, hasta que lo tenga hecho, así se los muestro. Bueno, una vez que ya tengo, hecho el rulito, ven que se ve acá, no se ve muy bien, porque bueno, como uso el croma, generalmente me juega estas pasadas, con las cosas que reflejan el verde, y agarro un poquito, aquí lo están viendo ustedes, esto de acá, es, eh, cable de teléfono, ¿sí? Agarro el cable de teléfono, el cable de teléfono, yo lo utilizo muchísimo, si ustedes miran acá, están agarrados con cable de teléfono, el rulito este, para que, eh, mantenerme hecho el rulo, y no, y no tener tanto nylon, porque piensen que son varios metros, dando vuelta acá, y si uno no es prolijo, eh, hacemos cagada, entonces, lo ideal, lo ideal es que, seamos muy prolijos, con estas cosas, que estamos trabajando, incluso, porque ya si los guardo así, yo después los meto en una bolsita individual, una bolsita de acetato, y ya me los llevo para la pesca directa, así, ven, el rulito, una vez que lo tengo, busco una ranura, que esté libre, y, la pongo ahí, te lo tengo que mantener, bien, ahí, perfecto, este lo dejo tirante, ahora voy a hacer lo mismo, voy a enrular un nylon, 0.35, voy a agarrar, ¿cuánto? un metro, no más de eso, y, y vuelvo, bueno, hago exactamente lo mismo, le pongo, un pedacito de cable de teléfono, en este nylon más finito, lo suficiente como para que no se me despelote, bien, y lo voy a poner del otro lado, ¿sí? pero el cuidado que voy a tener, es que, lo voy a pasar por arriba y por abajo, es decir, como que lo voy enlazando, a fin, de que quede, cuando yo, luego lo ponga por acá, me quede, por encima y por abajo, como enruladito así, y, se va a pegar mucho mejor, le pongo, un poquito del ácido, ¿cuánto? yo lo hago de, 4 centímetros, más o menos, aplico la regla, ATT, diría un profesor mío, de contaduría, de impuestos, y decía, altuntum, es la regla ATT, cierro bien el ácido, agarro un escarbo de dientes, y lo distribuyo, lo distribuyo bien, una vez que lo distribuyo, que ya lo tengo bien, como lo estoy pasando, para que, fíjense que, acá, que enfoque, que color rojo penetrante, tiene esto, tiene un olor el ácido, que yo que soy de tener migraña, dentro de un reto, estoy fusilado, lo distribuyo bien, por los, por arriba, por abajo, y por los dos lados, lo pongo bien, 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 aprovecho, le paso un poquito, al de acá atrás, voy corroborando, que se va uniendo, ya esto, de acá, se ha derretido, lo suficiente, para hacer, un solo nylon, y esto se deja, ¿cuánto? yo lo dejo un par de días, que seque bien, que evapore bien, el ácido, y lo dejo así, no me estaría quedando más, me vacié, ya hice, un montón de estos, de estas líneas, a ver, bueno, ya hice un montón, de estas líneas, les decía, uy, que saturó, hasta esto, si no va a quedar saturado, bueno, les decía, ya hice un montón, de estas líneas, la verdad, es que, es que tengo, un montón hechos, ahora son los últimos, cuántos, cinco que me quedan a hacer, estoy aprovechando, la cuarentena, para, acopiar, cosas de pesca, que después, las vamos perdiendo, porque, enganchamos, tiramos, cortamos en el tiro, así que, más vale ir teniendo, aprovechando el tiempo, estoy haciendo, home banking, ni voy a decir, home office, estoy trabajando, estoy refino, estoy trabajando, aquí en casa, así que, muchachos, espero que les haya servido, como decimos, yo me quedo en casa, nos toca quedarnos, nos toca hacer, este esfuercito, para que todos, estemos mejor, nos vemos, en un próximo video, chau. chau.